Mucha atención a esto que se ha conocido en las últimas horas, los casas F-35 del norte estarían necesitando reparaciones urgentes. Así se ha conocido por parte del Pentágono que solicitó una revisión de emergencia no programada de los motores a redacción en todos los aviones F-35, tanto en servicio en los Estados Unidos como los vendidos a países socios, informa la publicación de F-News. Prandt & Whitney, propiedad de Raytheon Technologies, debe actualizar motores para evitar su vibración resonante, ya que se han convertido en un accidente de un flamante F-35 en Fort Worth, como resultado del cual el piloto tuvo que eyectarse. Después de este incidente, el fabricante de aviones Luken Martin dejó de aceptar nuevos F-35 hasta que se rectifique la causa del incidente. El 2 de febrero, Luken Martin confirmó a F-News que no había reanudado los vuelos ni aceptaba nuevos F-35. Dice el artículo que incluso deben de actualizar toda la flota del F-35, será económico y fácil, pero que todos los motores F-35 tendrán la misma configuración. Presumiblemente el trabajo se hará en el área de modernización del avión, pero que se puede completar en 4 a 8 horas. Más de 890 F-35 en todo el mundo se verían afectados por la actualización según las estadísticas de venta de Luken Martin.